Vamos a ver a mi gente bella de cáncer. Si vemos cáncer, es interesante hablar de los cáncer porque bueno, son los protagonistas porque la luna tiene un impacto hacia Júpiter y toca hacia Saturno. Aunque no estará conectada directamente con el sol, es protagonista porque el sol entra en cáncer. Entonces, hay una necesidad de los cánceres de ser número uno. Escúchame cáncer, Júpiter toca a Saturno, eso es un máximo líder. ¿Por qué? Porque son los dos planetas sociales que se tocan. Y entonces es un líder que va hacia la sociedad, Júpiter rige la casa nueva y Saturno la casa 10, los dos juntos. El mundo de conexión de que viene de Dios y el mundo gubernamental, terrenal y espiritual, unidos. Y van directo a la luna. Esto los va a beneficiar a ustedes. Y les viene una muy grande responsabilidad del alma y económica también porque Júpiter está ahí. Pero tiene que ver con un nuevo cargo jerarca desde una perspectiva del alma y con cosas del alma súper intensas. A nivel de trabajo lo veo súper positivo. Más bien son hacer conexiones dentro del trabajo con cosas kármicas que puedan dejar un legado a un mayor. Pero este punto de emprendimiento y todo este liderazgo les va a quedar a ustedes en el área de la sociedad. Y esto tiene que ver con las personas que me rodean, las amistades, las relaciones. Y acuérdense que aquí es muy beneficioso porque justamente yo no trabajo a esa casa 10 y esa casa 9. Igual que los Géminis, reláconense con gente importante. Los cánceres, reláconense con gente importante. O van a estar conociendo gente importante en este periodo de 3 meses. Que los van a ayudar a desprender. Creo que es una etapa sumamente positiva, sumamente bonita. Y ese punto combativo que les viene tiene que ver con grandes alianzas que estarán haciendo desde una perspectiva social. Muy buena suerte que les tocó uno de los puntos más bellos de éxito. De esta grandísima energía de emprendimiento para ustedes. Es social. Códense con personas que les traigan prosperidad. Muy buena suerte a toda mi gente bella de cáncer. ¡Suscríbete al canal!